¡Suscríbete al canal! ¿José? ¿Se puede saber por qué me llamas? ¿No te dijo el abogado que nada de ponerte contacto conmigo? Tenía que decirte una cosa muy importante. A mí es que tus cosas no me parecen nunca importantes. Te voy a matar. Ah, muy bien. ¿Has oído? Sí. ¿Has oído lo que te he dicho? Sí, que te vas a matar. ¿Te da igual? Es que no me lo creo. ¿No te lo crees? Siempre estás diciendo que te vas a matar y nunca lo haces. Pues esta vez es verdad. Pues muy bien, José. Me alegro. ¿Sigues sin creértelo? Me lo creo. No, no. No te lo crees. ¿Y por qué no te crees que me lo creo? Porque te conozco siete años, Nina. Siete años juntos hacen que conozcas a una persona. Pues es que si no te creo, ¿qué le voy a hacer? Podrías creerme por una vez en tu vida. ¿Me has oído? Sí, te he oído. ¿Y qué piensas? ¿De qué? Que vayas a matarme. Pues pienso que si te fueras a matar ya lo habrías hecho en lugar de tenerme aquí perdiendo el tiempo. Y ahora te dejo que mi jefe está a punto de ir. ¡Espera! ¿Qué? Lo de matarme. Va en serio. Ah, sí. Ya me lo has dicho. Lo voy a hacer ahora mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estoy en el alféizar de la ventana y me voy a tirar. ¿De qué ventana? Porque tú vives en un primero. A ver si te vas a montar las piernas. ¿Qué es capaz? Estoy delante de tu edificio. ¿Delante de qué edificio? El tuyo. Del de la oficina. Te estoy viendo. He venido a demostrarte que te quiero. ¿Y por eso has pensado en tirarte desde un octavo? Es que me han sentado muy mal. Me ha sentado muy mal que me dejaras. Ya lo hablamos. Pero a mí no me convence lo que me dijiste. ¿Quieres un hombre sin voluntad, sin palabras, flojo? Eso es verdad. Eres un flojo, José. Reconócelo. Por eso estoy aquí para demostrarte que esta vez sí, sí que tengo la voluntad. La voluntad de matarme. Mira, de momento estás como siempre amenazando pero no cumpliendo. ¿Cuándo he amenazado yo y no he cumplido? Siempre, José. Siempre. Que si vas a madrugar, que si vas a buscar trabajo, que si vas a dejar de jugar con la tablet. ¿Qué es mentira? Pues ahora te digo que me voy a matar y me mato. Ay, que sí. Anda, mátate ya. ¿No te vas a sentir culpable? ¿Culpable yo? ¿Por qué? A ver, ¿culpable por qué? Porque has salido de la alpeiza. Porque me tienes harta, José. Porque ya está bien con las amenazas. Porque siempre tengo yo que estar cortando tu rollo. Porque si no te hubiera dejado, seguirías empotrado en un sofá. Porque no eres ni capaz de tirarte de una ventana cuando lo único que tienes que hacer es dar un paso hacia adelante. Pero tú, ni un paso, ni un solo paso has dado en esta relación. No voy a tirar. Y vas a ver cómo me despanzurro contra la cera. Y te vas a sentir muy mal, lo sé. Tú eres muy buena persona y esto te va a afectar. ¿Quieres saber qué me afecta a mí? ¿Qué? Aguantarte. Eso me importa. Pero no que te vayas a tirar. Eso me da igual. ¿Por qué no vas a hacerlo? Calla, que me tiro. Pero si es lo que quiero que hagas. ¿Y lo vas a lamentar? Que no, José. Que no voy a lamentarlo. Que lo que lamento es haberte conocido. ¿Quién me mandaría a mí a ir urgencias con una simple gastritis y atropellarte en un paso de cera? Que digo yo que podías haber cruzado más deprisa. Pero no. El señor se tuvo que agachar en mitad del paso y que lo llevas vestido de rayas, como el suelo... Pero te enamoras tú de mí. Porque me diste pena. Dijiste que te había cautivado mi intimidad. Se dicen muchas tonterías cuando seas joven. No habríamos estado siete años si no hubieras estado enamorada. Bueno, vale. Me enamoré y me desenamoré. Pero al menos yo tomo decisiones. ¿Como la de dejarme? Exacto. Tomé la decisión de dejarte cuando dejé de quererte. Y ahora hazte el favor de tirarte o de marcharte, que ya me has hecho perder demasiado tiempo. ¿Nunca has creído en mí? No, José. No he creído en ti porque mírate. Estoy aquí por tu culpa. Estás ahí porque eres un hombre sin palabras. Cuando me haya tirado y me veas despanzurrado... ¿Y qué va a pasar cuando no te tires? Cuando otra vez hayas malgastado una promesa. Te vas a dar cuenta de que hablo en serio y nunca más vas a poder llevarme la contraria. Porque eso es lo que te pasa a ti. Que siempre me has llevado la contraria. Cuando te decía que iba a buscar un trabajo, te reías en mi cara y te ibas. Pues, sabía que no ibas a buscarlo. No lo buscaba porque tú te reías de mí. Échame la culpa si quieres. Pero tú seguías tumbado o sentado o recostado. El caso era muy grave. Y si hubieras querido habrías podido trabajar porque alguna cosa sabes hacer. No las haces, pero sabes hacer. ¿Como tirarme de la ventana? Ay, José, ya. Es muy fácil. ¿Quieres que me tire yo para que veas lo fácil que es? ¿Qué te vas a tirar tú? Para enseñarte, como parece que no sabes saltar, yo puedo enseñarte que se trate de dar un pasito, uno solo. Tú lo que quieres es quitarme el protagonismo, como has hecho durante toda nuestra vida de pareja. ¿Que yo te he quitado el protagonismo? ¿Cuánto te he quitado el protagonismo yo? A ver. Siempre. Lo que me faltaba por oír, vamos. Me ha llevado siempre como si fuera un complemento. Me tratabas peor que a tu bolso. Los puestos hay que ganárselos. Si querías ser mi pareja tenías que portarte como mi pareja. Es muy difícil ser pareja tuya. ¿Ah, sí? Vaya. Es casi imposible. Tú lo haces todo bien. Y el que está contigo lo hace todo mal. Así no se puede ser pareja tuya. ¿Has acabado? ¿El qué? No has salido a Alfeizar para hablar de mí, supongo. ¿Te tiras o no te tiras? Parece que lo estás deseando. Vale, José. Te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar que cuando uno quiera algo, lo tiene que hacer. ¿Qué haces? Lo que no te atreves a hacer tú. No, no. ¡Expera! ¿Espero a qué? ¡A que me tire yo! No me vas a quitar esta decisión. ¡No me la quitas! Pues tírate de una vez. Me tiraré cuando me apetezca. Pero tú no me quitas lo único que me queda, ¿eh? No me quitas el orgullo de tirarme. Cuento hasta tres. Uno. Eres tremenda. Dos. Siempre teniendo la última palabra. Lo sabía. Sabía que tampoco ibas a cumplir esta promesa porque tus promesas nunca se cumplen. ¡Cállate! Mira, eres un cobarde y siempre lo has sido. Siete años he aguantado un cobarde. ¡Que voy! A verlo. ¡Ah! ¡Uy, casi! ¡A la mierda! ¡Tres! Y entonces Nina sí se tira. Segundos después se oye el ruido de su cuerpo estampado en acerado. José se queda boquiabierto. ¡Nina! ¡Joder! ¡Se ha tirado! ¡Nina! ¡Pero Nina! Suenan sirenas de policía. ¡No me lo puedo creer! ¡Que era yo el que tenía que tirarse! ¡Nina! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y con el lamento llegamos al final de este despropósito. Gracias.